La celebración del 100 cumpleaños de Doña Carmen Calvente La celebración de Doña Carmen Calvente Abuelos, familiares, hermanas, trabajadores, amigos todos En primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes por hacer un hueco en vuestras vidas Y venir hoy aquí a celebrar con nosotros el cumpleaños de nuestra abuela Carmen Calvente Llamada por todos cariñosamente Carmencita Agradecer a la Fundación Milagrosa por permitirnos organizar este pequeño homenaje A su familia por colaborar en este día tan especial por todos Y no puedo dejar de mencionar el esfuerzo realizado por el señor Juan Roca Junto con el Ayuntamiento para ayudarnos a la celebración de este día A tantos otros y tantos otros a lo largo del año Estando siempre cada vez que lo necesitamos De Carmen puedo destacar muchas cosas Ya que nos demuestra cada día a pesar de sus limitaciones Que ha sido y es una gran mujer inteligente Educada, cariñosa, amable, agradecida y muy creyente Y lo más importante, siempre tiene una sonrisa y una mirada entrañable Con todo aquel que se dirige a ella En mi nombre y el de las hermanas que tengo aquí conmigo Queremos decirle que es un placer atenderla cada día Y nos demuestra con sus 100 años recién cumplidos Que es un ejemplo de vitalidad y de fortaleza Un fuerte abrazo para ellas Gracias de nuevo por asistir Y esperamos que disfruten de este homenaje sincero y muy merecido Las hermanas les regalamos un rosario Que ellas le gustan mucho Gracias hermanas Ahora como día de satisfacción y orgullo para esta casa Es también para el ayuntamiento Que en su pueblo tenga un abuelo centenario Por favor al señor Jesús Mayoral Nos va a decir unas palabritas Por favor Un aplauso para ellos Bueno, para vosotros es un honor como ayuntamiento El tener una persona como Carmen Que ahora conozco su nombre Que cumpla 100 años Y somos nosotros los que tenemos que agradecer también A las monjas No ellas al ayuntamiento La labor que están haciendo Que todos hacemos lo que podemos Y saben que siempre Estamos a su disposición Principalmente Juan Roca Que es teniente de alcalde de Valle de Guaviano Y yo sé que está constantemente con ella Y no tenemos mucho más que decir Desde el ayuntamiento Sino agradeceros a vosotros A toda la comunidad El que estemos Haciendo un pequeño homenaje A Carmen Gracias Bueno, para continuar Y nuestro amigo El señor Pascual Junto con la coral De Soto Grande Ha querido unirse a nosotros En este día tan especial Lo cual Se lo agradecemos muchísimo Van a dedicar unas canciones A doña Carmen Un fuerte aplauso para ellos A los que Es más pura que el sol Es más hermosa que las piedras Que ocultan los males Bellas volantes Tantas mortales Salve, 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 salva María En este día tan divers effect вал Amén. 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 Queridos hermanos, querida Carmela, en este entrañable día de nuestra madre, madre inmaculada, queremos darte gracias por Carmela, mujer natural de la línea de la Concepción, nacida un 8 de diciembre de 1903, hace tan solo 100 años. Darte gracias, Señor, por el regalo de su larga vida, cargada no solo de años, sino de alegría, muchas alegrías compartidas por tantas personas, sus padres, Miguel y Carmen, su hermana, Sol Carmen Carvente, y demás familiares, vecinos y amigos. También, cómo no, dificultades y penas, como las de cualquier natural mortal. María Santísima, tu mujer y madre, sabes de las alegrías y los sufrimientos de todos. Hoy es día de vos, y te damos gracias por Carmen en su cien cumpleaños, y te rogamos que entiendas, que extiendas tu mano y confortes en todos a cada uno de los momentos de su vida. Ahora, ahora ves que Carmela se acuerda de una oración que le enseñó mi abuela cuando ella era muy niña. Vamos a ver, esta oración se dice, siempre que da el reloj las horas. Son un poquito más de las doce, vamos a ver si ella se va a acordar. Carmela, ¿tú te acuerdas de la oración que te enseñó mi abuela cuando daba la hora? ¿Qué hora hay? Son las doce. ¿Las doce? Sí. No se vino ese taladro. Otras tantas te bendijo, las que me besan en el alma, Señor, de haberte un bendito. Muy bien. Mira cómo se ha acordado. Eso ella me lo enseñó a mí cuando yo apenas y sabía hablar. Porque ella no es que sea familia mía de sangre, pero como si lo fueran. Porque mi madre era íntima amiga de ella y su madre amiga de mi abuela. Y su hermana, la única hermana que ella ha tenido, pues fue monja. Pero antes de irse a coger los hábitos, fue madrina de mi madre de boda y me bautizó a mí. Y yo siempre he tenido mucho contacto con ella. Ella siempre ha estado en Granada, en la casa provincial. Y, en fin, muy agradecida a todos. Muchas gracias a la madrana, a la madre y a todos, que yo sé que la cuidan muy bien. Y que no hubiera llegado ella a los cien años, que no hubiera estado aquí. Bueno, ahora la señora Aida le va a dar un obsequio a Carmen. Las flores que a ella le gustan mucho. Y que no hubiera llegado a los cien años, que no hubiera llegado a los cien años, que no hubiera llegado a los cien años. Y que no hubiera llegado a los cien años, que no hubiera llegado a los cien años, que no hubiera llegado a los cien años. Por poder tener esas cercanías con ella y hablar sobre ella y lo que sea. A todos los que están aquí presentes, que son sus amigos, que son los que están ahora con ella. A Pepa, a Paco, a todos, a todos vosotros. Muchísimas gracias por atenderla y por cuidarla. Ahora queremos dar las gracias a su compañero, que siempre están dispuestos a ayudarla cuando lo necesitan. Ellos han querido homenajearla con una hermosa canción. Y en representación de todos ellos lo harán Pepa y Ricardo. Un aplauso. ¡Papá! 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 También darles gracias a los profesionales que trabajan en esta casa y además de asistirnos, son capaces de aportarles cariño y cultura. Ellos también le van a explicar unas palabras. Buenas tardes, Carmencita. En nombre de mis compañeros y míos decirles que es un placer estar contigo y cuidarte todos los días. Mira, eres maravillosa. Siempre tienes una palabra bonita para todos nosotros y por eso y por 100 cosas más eres especial para nosotros. Te queremos. Feliz cumpleaños y feliz Navidad. Guapa, tú. Guapa. Pepe. 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 Pepe ya guapa. Salud. Pepe, qué buena. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Y Irene? ¿Irene? ¿Cómo es? Es que me dice de todo menos Irene. Me dice el otro día, ¿cómo te llama? Digo, yo le dice Isidoro. Digo, bueno, pues mal, Isidoro. Irene, 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 Irene. Bueno, Irene. Y ahora para terminar, su Paco, en representación del voluntariado de este centro, va a dedicar unas palabras a su Carmen. A Carmela, como él le llama. Irene, Irene. ¿Y si tú lo digo Paco? Paco. Me lo pone muy difícil. Querida Carmen, para mí, mi Carmela, muchísimas felicidades. Gracias, Paco. Nada. Voy a ser breve, puesto que has podido escuchar tantas cosas bonitas que todo el mundo te ha dedicado. Te lo mereces todo. ¿Vale? Hace cinco años que te conozco. Y te puedo decir que eres una persona muy entrañable y especial. Siempre que llego, me gusta escucharte decir, ¿y mi Paco? ¿Dónde está mi Paco? Todos los días. A pesar de tus limitaciones, siempre recibo una bonita sonrisa que me llena el corazón. Y en algunas ocasiones, el micro me falla el micro. Que no me estoy casando contigo, Carmen. Nunca. No se puede. Y es posible. Cuando no te gusta algo que te he hecho, te enfadas y te pones seria conmigo. Y además me regañas. Pero con cuatro cositas que te digo, consigo sacarte de nuevo tu sonrisa. De ti podría contar muchas cosas. Que eres muy coqueta. Te encanta. Los pendientes y los collares de todo el mundo. Alegre. Cariñosa. Sencilla y muy creyente. Y además, muy de tu pueblo y muy de tu inmaculada concepción. Gracias por ser como eres. Por dejarnos pertenecer a tu vida. Tú eres parte de la nuestra. Gracias por dedicarme palabras bonitas hacia mi mujer y hacia mis niños. Aunque te cuesta recordar que tengo dos niños. Siempre me preguntas por uno. Dos, si ves, siempre me preguntas por uno y por mi mujer. Pero no importa. Ellos te quieren igual. Personas como tú hacen mucha falta en esta vida. Y nos gustaría contar con tu amistad y tu cariño por siempre. Te queremos. Te queremos. Gracias. 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 Ahora Pesa y Ricardo van a volver a cantar otras cositas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!